Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre noticias de Pokémon Si me oís la voz un poco rara, es que he cogido un pequeño constipado, pero bueno es normal con estos cambios de temperatura Y entonces bueno pues me he cogido un pequeño constipado y se me nota un poco la voz distinta de lo normal, vale Pero bueno, vamos a lo que nos importa, la noticia de Pokémon Y como no, o si lo sabéis ya la semana pasada, bueno la semana pasada madre mía, se me va a la cabeza Han salido ya el martes, me parece el martes o el lunes por la tarde Salen nuevas noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna, como siempre yo estoy trabajando, así que siempre me entero la última Y bueno, he querido traer estas noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna lo antes posible Estoy grabando ahora mismo, ya sabéis a las 1 y media de la tarde Así que por lo justo, para salir, llegar a casa, comer, editar el vídeo, subirlo rápidamente porque a las 4 hay que trabajar Así que bueno, vamos ahí un poquito ya rapidito, seguro que ya habéis visto todas las cosas Se han desvelado directamente ya los startes, ya sabéis las evoluciones de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y encima una nueva demo que habrá el día 18 Se puede decir que el 4 del 10, es decir el martes, se ha presentado un nuevo vídeo, ya se ha descargado de las novedades En el que en primer lugar se nos presenta a Dartrix, Torrotat y Brione Las evoluciones intermedias de Rowlet, Litian y Popilio, respectivamente, claro está Lo que os puedo decir es que conservan su tipo, siendo los mismos de antes Así que tampoco se puede apreciar mucho más allá, solo el cambio físico Que confirman las etapas finales ya filtradas hace tiempo Se os filtro, ya sabíamos lo que eran los iniciales y las evoluciones finales Pero claro, las intermedias no se sabía nada y había muchísimas especulaciones Entonces pues directamente en este vídeo han decidido traer esas evoluciones intermedias como estáis viendo Por otro lado sí que se nos presenta un nuevo lugar llamado Festiplaza En el que podemos jugar a divertidos minijuegos con nuestros amigos Para conseguir, por supuesto, festimonedas Con los que podemos comprar esos objetos y subir los puntos de esfuerzo Es decir, los EPS de nuestros Pokémon Eso si no sabéis lo que viene siendo el mundo competitivo y el entrenamiento extremo Que la mayoría de la gente, los que estén jugando nuevos a Pokémon ahora No tendréis ni idea, ¿vale? Ni idea Pero los que ya jugamos desde hace ya varios años Sabemos cómo funciona eso, pero bueno Eso ya en otro vídeo, a lo mejor os hago cómo funciona y eso Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Vamos con noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que es mucho más importante También podremos subir los puntos de esfuerzo Gracias a las bebidas hechas en el Poké Resort Un lugar donde los Pokémon que tengamos en las cajas del PC Podremos visitar ciertos callos y encontrar objetos especiales como piedras evolutivos Incluso establar amistad con Pokémon salvajes Estas son las cosas de las que a mí me ha sorprendido Porque tú ves la caja de los Pokémon de los videojuegos anteriores Y están puestos los iconos de los Pokémon así muy sosetes No solo cambiaba lo que era el fondo de la caja Y ahora los ves con su propio paisaje y eso Y pues mola mucho más ahora Parece como que se divierten mal los Pokémon que están guardados en la caja Que antes te daba hasta pena dejarlos porque están hechos polvo Y por supuesto también se han confirmado Ya las Mega Evoluciones Ya conocidas que conocemos hasta ahora Se regresarán Sobre todo gracias a la pulsera Z Había unas cosas que decían Buah, ahora hay movimientos Z Se acabaron las Mega Evoluciones Pero ¿Por qué van a quitar las Mega Evoluciones? Si solo se van a quedar en Kalos, ¿no? O sea, los hechos que también vinieran En vez de obtener ahora lo que viene siendo la Mega Pulsera O el Mega Aro O como lo queráis llamar O el Mega Colgante O lo que queráis Pues entonces ahora directamente tendremos que obtener la pulsera Z Y luego por supuesto pues tendremos que llevar Pues lo que viene siendo la Mega Piedra Para poder evolucionarlo Lo único que cambia, yo creo, ¿vale? Yo creo, según lo mío Lo que yo he pensado Lo más seguro que solo cambia Lo que viene siendo el objeto para Mega Evolucionar Porque es tontería que llamamos la Mega Pulsera La Pulsera Z Y todas las cosas Yo creo que hará eso, ¿vale? Pero eso todavía no se sabe Y por supuesto lo más importante de todo Es que el día 18 tendremos Bueno, 18 de Octubre Perdón que eso no lo he dicho Tendremos una demo para poder probarlo en la Nintendo eShop Donde podremos hacernos con un Greninja especial Con la habilidad fuerte Afecto Que le permite transformarse Por supuesto en la Greninja de Ash Que todos conocemos del anime Tras derrotar a un oponente Este Greninja especial Se podrá transferir a la versión completa del juego Es decir, vamos a descargar esa versión Tendremos un Greninja Y encima lo podemos pasar a las nuevas secciones De Pokémon Sol y Pokémon Luna Y por supuesto Pues empezar con un buen Pokémon Eso está bien claro Y por supuesto En cuanto a las ruedas del VGC De 2017 Ya se han anunciado Que serán en combates dobles En los que podremos usar a Pokémon atrapados En Pokémon Sol y Pokémon Luna Y que formen partes de la Pokémon regional de Alola Por supuesto No se permiten las Mega Piedras En este caso Porque en Alola no hay Mega Evoluciones ¿Vale? Son solo movimientos Z Eso que quede bien claro Y no puedo contaros mucho más Porque ya os he contado eso En las evoluciones intermedias De los iniciales Tenemos lo de la Festi Plaza Y el Poker Resort Cosas y otras nuevas Las cosas que cambian del PC Tenemos también lo que vuelve Las Mega Evoluciones Que no solo van a ser movimientos Z Y los Cristales Por supuesto Y que el 18 de Octubre Es decir, ya mismito La próxima semana Directamente Bueno, pues una semana no Sino a la siguiente Porque el 15 El sábado Así que para el martes De la siguiente O algo así Ahora mismo no tengo un calendario Así que no lo puedo decir exactamente Y nada Eso es lo que he encontrado Bueno, lo que he encontrado no Lo que se ha desvelado en un vídeo En un vídeo que dura muy poquito Mirad todo lo que se ha desvelado Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Sobre todo eso No os perdáis La demo que sale el 18 de Octubre De la Nintendo eShop Para eso Para probar este pedazo de juego Que tenemos unas ganas increíbles ya De probarlo Y no os puedo decir nada más Que seguir disfrutando De este pedazo de juego Que estará puntito a puntito Ya casi le queda ya nada Ya hay menos Pues eso Tenemos ya ganas De disfrutar de él Y nada Ya sabéis Que algo hay con noticia Cualquier cosita Como el YouTube Como Luna La atendéis en el canal Como siempre Así que nada más Y gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego